Hola, bienvenidos a nuestro canal, hoy hablaremos del capítulo 540 de la tercera temporada de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Nana, ella llega a la mansión con Yaman luego de que la liberaran de la cárcel y el pequeño Yusuf sale a recibirlos muy contento. Él le da un fuerte abrazo a Nana y le dice a Yaman, tío, hiciste lo que prometiste, la trajiste de vuelta. Yaman asiente y Nana le pregunta a Yusuf, ¿te enfadaste? Yusuf le responde, me molesté un poco pero luego jugué el juego que jugamos juntos antes. Nana le responde, bien hecho, eres un chico muy inteligente. Ahora estoy de vuelta y todo se acabó. Yusuf le pregunta, la policía no volverá de nuevo, ¿verdad? Nana le responde, no, no lo harán. Adalet le dice, lamento escuchar lo que te pasó. Neslihan también le dice, estamos muy felices por tu regreso. Nana asiente y Ainur se queda mirándola muy indignada ya que su plan fracasó y Nana regresó a la mansión. Ainur se va para su habitación muy molesta y se sorprende al ver a Jenger, quien ya estaba dentro de su habitación. Ainur le pregunta, muy nerviosa, hermano, ¿qué haces aquí? Jenger le indica un trozo de la identificación de Nana que por accidente Ainur dejó caer debajo de su cama el día en que la destruyó dejando esa evidencia sin darse cuenta. Jenger le pregunta, muy molesto, ¿qué hace esta pieza de identificación aquí? ¿Cómo fuiste capaz de hacer esto? Ainur solo guarda silencio, muy avergonzada, y Jenger le dice, tú desapareciste el permiso de trabajo primero y luego destruiste las identificaciones de Nana. Ainur le suplica que por favor la perdone y se lo dirá todo. Jenger la empuja fuertemente mientras le grita, eres una vergüenza, nos arruinaste. Ainur le suplica que por favor no le diga nada al señor Yaman o de lo contrario la echaría en su santiamén. ¿Me dejarás sola otra vez? ¿Volveré a vivir sola y sin hogar? ¿Sin trabajo y sin familia? Por favor dame una oportunidad. Jenger se apiada de ella y le responde que no le dirá nada a Yaman, pero será la primera y última vez que hace algo indebido. Ainur le dice, solo lo hice para proteger a esta familia. Esa chica esconde algo, créeme, nunca me equivoco. Ella es una mala persona. Jenger le responde, no hay excusas para lo que hiciste. Además, la señora Nana es una buena persona. Ainur le contesta, esa chica te ha engañado a ti también, pero óyeme bien, esa chica está planeando algo. Todos sus movimientos son sospechosos. Mi único objetivo es proteger a un niño que no tiene madre ni padre. Jenger se va muy pensativo y Ainur se dice, tarde o temprano demostraré qué clase de demonio eres, Nana, y serás expulsada de esta mansión. Por otra parte, Duyuu está en la estación de policía mirando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa de Jack Moore y descubre que fue ella misma quien destruyó todas las cosas de su apartamento para fingir que la robaron. Duyuu se dice muy sorprendida, no puedo creer esto, ella misma destruyó todo. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Debo dejar que Ali vea este video? En ese momento, las voces de Ali y Jack Moore se escuchan desde el pasillo y Duyuu les presta atención atentamente. Ali le dice a Jack Moore, ¿por qué no quieres entender Jack Moore? Te digo que no habrá futuro en esta relación. Hemos hablado de esto muchas veces, te lo expliqué. Sabes que no estoy preparado para esto, pero aún así sigues teniendo expectativas diferentes. Actúas como si nunca hubiéramos hablado esto antes. Jack Moore le responde, porque creo que tú y yo lo podemos intentar. Ali le contesta, nunca te mentí. Siempre fui honesto contigo, no quiero que esta relación se ponga seria. Tu venida a nuestra casa, tus ganas de encontrarte conmigo, con mi tía, con tu familia, ya es demasiado. Como esa organización de ladrones se ha desmantelado, puedes volver a tu casa. Jack Moore le responde muy afligida. Está bien, Ali, hagámoslo como desees. Duyuu solo guarda silencio y se queda muy pensativa. En la mansión, Jenger le dice a Yaman que la señora Nana ha levantado la moral de Yusuf. Ahora su ánimo está mucho mejor, Yaman le responde. Es extraña y descarada. Un tipo de persona que nunca toleraría, pero hizo algo que ninguna institutriz hizo por Yusuf. Se quedará tanto como sea necesario. Yaman sale del despacho con Jenger y Nana aprovecha esa oportunidad para entrar a su despacho y buscar el documento donde está la nueva dirección a donde trasladarán a Silla. Ella busca desesperadamente en el cajón de archivos de Yaman, mientras se dice. Aprenderé el lugar donde escondes a tu hermano mayor y este trabajo terminará hoy. Irás a prisión donde mereces estar. De repente, Yaman entra al despacho y le pregunta. ¿Qué haces aquí? Nana se pone muy nerviosa y le dice. Yusuf no tiene hojas blancas. Iba a pintar con él y he venido aquí pensando que podría haber papeles aquí. Yaman se queda mirándola seriamente y le da un par de hojas blancas. Nana está a punto de irse y Yaman le entrega un boleto de avión mientras le dice. Te vas mañana a las 12. Nana le pregunta. ¿A dónde voy? ¿Me van a despedir de nuevo? Yaman le responde. Irás a Cappadocia. Yusuf me comentó que tenías un plan con tu hermano mayor en Cappadocia y nos gustaría que fueras. El hotel y el plan diario están escritos aquí. ¿Descansarás? Yusuf quiere que seas feliz. No quiero estar en deuda contigo por el rescate de Yusuf. Esto es solo por eso. Nana le responde muy sorprendida. No puedo aceptar esto. Yusuf me necesita todavía, pero te lo agradezco. Nana se va y Yaman rompe los tiquetes muy molesto por su desprecio. Horas más tarde, Idris se reúne con Nana en un parque cerca de la mansión y le da buenas noticias. Gracias a mi inteligencia superior y mis increíbles habilidades, encontraremos así a Kirimli fácilmente. Idris le indica un micrófono a Nana y le dice que debe ponerlo en un lugar cerca a Kirimli. Luego aprenderemos la ubicación de Kirimli sin esfuerzo. Nana le responde. Si llegan a encontrar esto, será imposible salvarme. Idris le responde. Entonces deberás esconderlo en un buen lugar. Este será un trabajo limpio y a nadie le hará daño. No pasará nada. Minutos después, Nana regresa a la mansión y Ainur no la deja entrar. Ella le dice seriamente. Conozco tu secreto. Eres una mentirosa y has llegado al final de tu camino. Sé muy bien quién eres. Ainur le indica una foto donde está Nana reunida con Idris en el parque y Nana se queda sin aliento. Ainur le pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué te quedaste en silencio, señora Nana? Nana le responde. No entiendo de qué estás hablando. ¿Quién crees que soy? Ainur le responde. ¿Quién podría ser? Eres una mentirosa de dos caras. Sé muy bien qué planes persigues. Finalmente bajé tu máscara. Solo te interesa atraer hombres ricos a tu red. Intentas ganarte el favor del señor Yaman y tienes a alguien más afuera para reemplazarlo cuando lo necesites. Nana le pregunta muy indignada. ¿De qué tontería estás hablando? Cuida tus palabras. Acabo de reunirme con uno de mis parientes. Ainur le responde. Está bien. Entonces le mostraré la foto al señor Yaman. Ainur está a punto de irse. Pero Nana se llena de temor y le suplica que por favor no lo haga. Él lo malinterpretará como tú. ¿Perderé mi trabajo? Ainur le responde. Está bien. Con la condición de que no te vuelvas a acercar al señor Yaman. Te mantendrás alejada de él. Si te veo hacerlo, iré y le mostraré la foto. Nana le responde. No me entiendes. No tengo intención de enamorar a ese señor salvaje. Ainur le responde. No me importa. Si me haces enojar, no te compadeceré. Ainur se va y se dice. Ahora tengo el camino libre para conquistar a Yaman. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.